Ahora vamos a ver a tercer elemento Que me encanta, creo saber que es este tema La dama, nueva ilusión Y tercer elemento Mucho featuring tercer elemento, que onda con eso Que onda con eso Tercer elemento me encanta, tiene 3000 visitas 4000 visitas, absolutamente nada No se si nueva ilusión serán conocidos o no Gracias Chris, papá, automáticamente ahora sos un OG Si quieren ser OG, vengan a Twitch Amigo me hacen muy feliz, me ayudan un montón Y es acá, la nota es acá, estamos todos los días acá y acá la van a pasar piola Si se descargan Twitch por mi Yo les debo algo, me comprometo ¿A qué? No sé Vamos a ver la dama, me encanta tercer elemento, ya lo saben Ay, es que te gusta tanto a mí Está por la estratosfera, el la vara Che, ¿conocen algo de nueva ilusión o no? Amigo, reacciona tercer elemento Ay, ya entendí, ya entendí Gracias Fabi, hermano por el foro Ahora me llama la morritas Nada que ve Quiere que le toque la colita ¿Es parecido ese tema o no? ¿No es muy parecido? Chris Nava Lo quiero mucho Lo quiero mucho Chris Nava Lo quiero mucho Me gustaría conocerlo Es además la que me hace por... Es muy parecido Están llamando la morritas Es además la que me hace poder volar La que entre mi cabeza feliz me hace estar Y no voy a negar Y no voy a negar Que me encanta de más Me encanta el efecto Para, volvemos ¿Esto sería una promesa de... Una promesa de Dell Records? ¿O qué onda? ¿Disco de trueno? Hoy no creo Hoy vamos a reaccionar a algo de trueno Pero disco no Disco hoy no Me encanta de más Me encanta el efecto Que me puede dar No sé cómo explicarte Lo que siento yo Lo que mi corazón A mí me dijo Ella me dominó Me convertí a adicto Me gusta No hay ilusión Muy tercer elemento No sé Canto hubiera siendo Si no estuviera saque Tal vez Canta mucho, amigo Canta demasiado, boludo Me encanta ¿Quién pin... Martes 13 qué? ¿Qué es Martes 13? ¿Qué es Martes 13? Tal vez Ando hubiera perdido Cómo me encontraste a mí Nah, la voy a volver a escuchar No sé Que ando hubiera siendo Su lindo aroma Y su pelo chino Fracciona Plotplotron Breve No sé Que ando hubiera siendo Si no estuviera saque Tal vez Tal vez Ando hubiera perdido Cómo me encontraste a mí Antonio Se te va mami Mami Se ve agregado esto Entienden que tiene 4.000 visitas, ¿no? O sea, entienden que tiene 4.000 visitas Gang, gang, folk Gang, gang, folk Tercián Está llamando la morreta Qué temazo, amigo ese Esa cordada Es el tema Nunca hice el primer tercer elemento Che, ¿puedo decir algo? Un facto Que oficialmente lo puedo decir Uy, ¿están listos? Va a ser algo muy fuerte para mí Y para los que entiendan el sentimiento Oficialmente tercer elemento volvió Oficial No se vayan, ojalá no se vayan Pero volvió el tercer elemento que nos gusta a todos Obviamente No, no van a ser lo mismo que eran antes Pero volvió el tipo de temas Volvieron Volvieron, amigo Volvieron Tienen que sacar más canciones nomás Pero el álbum Me sació completamente todos esos temas Que no sacaron durante esos años Locura Ojalá pronto vaya a México, cari Ojalá Si siguen bancándome así en Twitch Pronto voy a ir Esa niña es la que me hace querer soñar La que hasta en el día me hace ilucinar Por cualquier cosita Ella me enamora Me deja bien clavado Y no puedo evitar Me mesmorizas Tú eres exótica Me llevas hasta el cielo De luna pa' atrás Tal vez ya caeremos Todo en unir Cómo duele saber que posiblemente Nunca escuchemos un Chris Nada van a tener el gano, ¿no? La de millones de visitas Que podría tener La de millones de vistas Que podrían tener Si deciden hacer un tema juntos Qué locura lo que sería eso Sería una locura Yo me muero, boludo Pa' atrás Tal vez viajaremos Todo el universo Vamos a donde quieras Ahora, pa' Si quieren ser OG Gente, TikTok y YouTube Vengan a Twitch Papu Chungano Gracias por el dorito duro Gracias Che, esto lo voy a agregar, ¿eh? Esto lo voy a agregar ¿Cómo se llama? La dama Sí, 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 se me encantó Tenemos el primer agregado de la noche Por lo menos por ahora Y obviamente el tema Natanel Cano Seguro, ¿no? ¿Dónde está? Me está llamando la morrita Che, loco, me encantó Me encantó Se nos fue la reacción de la dama De nueva ilusión y tercer elemento Me voló la cabeza Hola, Sara, corazón Bienvenida, ¿cómo estás? Mi reina, te extrañé Si sos quien creo que sos Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Simplemente me encantó Si conocen más temas así Los quiero escuchar Quiero que me lo recomienden Recuerden que estamos todos los días en Twitch Todos los días Nueve la noche de la Argentina Seguro, la tercera mexicana En el grupo del Puro CT Se enteran con anticipación Que vamos a hacer Así que nada Los quiero mucho Gracias por este video Síganme en Twitch Ahí, ya tú sabes Suscríbanse a este canal Que estamos por llegar 90 mil suscriptores Y nos vemos Yo no estoy loco Yo Me veo en foto Y repiro poco Abajo del agua No puedo vivir No puedo vivir